Mil canciones, oraciones, las mañanas, devociones Cien encuentros de familia o buscándote en vigilia Nada es suficiente para mí, sé que son los atrios que hay en ti Mil canciones, oraciones, las mañanas, devociones Cien encuentros de familia o buscándote en vigilia Nada es suficiente para mí, sé que son los atrios que hay en ti No me cansaré de adorarte, todo te lo debo a ti Señor Cada día crece más mi amor por ti No me cansaré de adorarte, cerca de tu trono quiero estar Tu presencia es lo que me apasiona Aunque estás aquí, pero quiero más Llévame Señor a la intimidad Adorarte con los ángeles del cielo Conocer tu hermosura y santidad Y dejar ante tus pies todos mis sueños Mi futuro, mi futuro, mi manera de pensar De pensar No me cansaré de adorarte, todo te lo debo a ti Señor Cada día crece más mi amor por ti No me cansaré de adorarte, cerca de tu trono quiero estar Tu presencia es lo que me apasiona Mucho tiempo vi, solo religión Y hoy estoy aquí, en tu habitación El que diga esto es una monotonía Y prefiera alejarse de tu amor Si pudiese contemplarte solo un día Cantaría sin dudar esta canción Esta canción No me cansaré de adorarte 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 De Dios